Y como una decisión histórica ha sido calificado el Favio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo condenó al Estado chileno por violar el derecho a la igualdad en el caso de la jueza Karen Atala, a quien en 2004 le negaron la atuición de sus hijas por su orientación sexual. Bueno, vamos a analizar este tema junto al abogado de la jueza, también exdirector del Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contese, quien se encuentra junto a nosotros. ¿Cómo está? El más buenos días. A ver, ¿cuáles son, para entenderlo desde el punto de vista más ciudadano en general, ¿cuáles son las consecuencias o implicancias que trae un fallo como este para la legislación chilena? ¿O para los futuros casos de derechos humanos en Chile? En el futuro, digamos, no solo en Chile, a nivel de América Latina, nunca más una madre o un padre puede ser privado de la atuición del cuidado personal sobre sus hijos por el solo hecho de su condición de su orientación sexual o de su identidad de género. Esa es la doctrina que a partir de hoy día existe, como digo, en las Américas, no solo en Chile, ¿verdad? Y junto con ello, yo diría que también es importante que los tribunales, particularmente los tribunales de familia, que deben aterrizar los estándares internacionales, como es el interés superior de los niños, y velar, porque cualquier decisión tenga en cuenta qué es lo mejor para los niños, no basta con aducir este argumento, sino que tienen que efectivamente acreditar que existen antecedentes claros, digamos, fidedignos, indiscutibles, que una determinada decisión va a efectivamente realizar ese principio. Lo que pasó en este caso es que la Corte Suprema de Chile dijo que utilizaba el principio del interés superior de las niñas, pero no lo acreditó y no había cómo acreditarlo, porque evidentemente ellas querían seguir viviendo con su madre y con la pareja lesbiana de la madre. Entonces la Corte Suprema lo que hizo fue poner por delante sus propios prejuicios y estereotipos para quitar el cuidado personal de carne natal. Aprovechando un poco también la instancia que es experto en derechos humanos, mucho se habló durante años de derechos humanos, haciendo referencia principalmente a los casos de derechos humanos de la dictadura, pero con el tiempo los derechos humanos se han ido traspasando a otras instantes sociales, y las interpretaciones legales también de ciertos hechos también han tenido que ir a interpretaciones legales en otro tipo de instancias sociales. Este tipo de resoluciones, ¿viene a poner un poco en encasillamiento, un rayado de cancha las interpretaciones en ciertas instancias sociales? Claro, lo que está pasando es que hace 25 años el propio sistema interamericano tenía que lidiar con casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, persecución política en general, en el contexto de regímenes autoritarios, donde la democracia era simplemente un sueño, ¿verdad? 25 años después, América Latina es mayoritariamente un lugar donde existen democracias estables, con problemas desde luego, pero donde ya no hay estos regímenes autoritarios que tienen como política de Estado hacer desaparecer personas, ¿verdad? Lanzarlas desde helicópteros o aviones hacia el mar y perseguirlas políticamente por ello. Luego, los casos que se están ventilando y que están llegando al sistema interamericano también varían en su naturaleza. Hoy día los grupos que antes ponían entre paréntesis, por así decirlo, sus propias pretensiones, los grupos de mujeres, de diversidad sexual, indígenas, recuperada la democracia, entienden que aquí existen los canales para poder desplegar esas demandas y cuando esas demandas no son satisfechas en el ámbito doméstico, bueno, ellos entienden que dado que tienen derecho a los intereses que persiguen, pueden, digamos, impugnar esa falta de respuesta a nivel doméstico en el nivel internacional. Por ello es que hoy día la Corte Interamericana falla casos que hace 10, 15 años habría sido impensable, porque estaba ocupada de situaciones de abusos que son distintos de su naturaleza, pero que este tipo de casos dan cuenta de sociedades que van evolucionando, desde luego. ¿Y esa sociedad que evoluciona se debiese traducir en un corto plazo también en la legislación interna nacional? Lo que pasa es que la legislación interna, particularmente la legislación civil en materia de familia, si tienen alguna discriminación es a favor de la mujer. El artículo 225 del Código Civil lo que establece es que si los padres viven separados, corresponde por regla general a la madre el cuidado personal. Uno podría decir, ¿cuál es la razón? Salvo un estereotipo, digamos, de que la mujer es quien debe criar a los hijos, debe estar en el hogar. Y la verdad es que ahí el argumento sobre la legislación civil sería distinto. Pero sí, como se está discutiendo en el Parlamento, ¿verdad?, el proyecto de ley antidiscriminación vendría a mejorar, depende de cómo salga esa ley, sustancialmente o parcialmente, las formas de protección y de resguardo respecto a las situaciones de discriminación que hay en Chile. ¿Pero de ninguna forma intentar regular un poco más a fondo las posibles interpretaciones, por ejemplo, de la orientación sexual de una persona? Bueno, eso es posible, pero no requiere necesariamente de la legislación. De hecho, la Corte Interamericana dice, los estados, y aquí incluye todos los poderes públicos, tienen la obligación de tener en consideración cuáles son las interpretaciones que la propia Corte Interamericana hace de los tratados internacionales que obligan a los estados, ¿verdad? Y por lo tanto, un juez perfectamente podría decir hoy día, yo voy a mirar la manera en que la Corte ha interpretado estas cláusulas para iluminar mis decisiones jurisdiccionales internas, domésticas. Bueno, Jorge, queremos agradecer, ha estado junto a nosotros esta mañana. Gracias, Germán. Solo decir que, además del Centro de Derechos Humanos, aquí trabajó la Corporación Humanas y Libertades Públicas desde el inicio de este caso. Muy bien, que estés bien. Gracias.